Tenemos en Bolivia 38 personas muertas por el golpe de Estado. 38 familias que hoy no están completas, 38 familias que lamentablemente están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Fue una masacre a justiciamientos por la espalda, usando proyectiles de alto calibre que solo las Fuerzas Armadas poseen. Por lo tanto, ese gobierno de facto lo que hizo fue reprimir a la gente, generó mucho temor, pero también los movimientos sociales supieron reagruparse, se organizarse, se movilizaban en protesta y en protesta pacífica para apoyar posteriormente en las elecciones del 2020, lo cual agradecemos con un 55% contundente de votación del pueblo boliviano a nuestro proyecto político, con el gobierno de facto lamentablemente incrementando la pobreza, incrementando la desigualdad, y esos indicadores sociales los hemos revertido. Hoy hemos recuperado la salud, hemos recuperado la economía, hemos recuperado la educación, y hemos recuperado sobre todo la democracia para el pueblo boliviano. Estamos resolviendo los problemas económicos que un gobierno de facto de derecha no pudo hacer. El pueblo pidió justicia, y está en manos eso del órgano judicial, determinar la culpabilidad o no en lo que ocurrió el año 2009, con el golpe de Estado, respetando por supuesto todo el debido proceso. La derecha no ha cambiado, la derecha está ahí siempre conspirando, siempre tratando de desestabilizar y de dar un nuevo golpe de Estado. Lo denunciamos en el mes de noviembre. Empezó nuevamente con la misma vieja receta del 2019, a impulsar a ciertos, entre comillas, grupos sociales que no eran tal, para que desestabilice el gobierno, haga movilizaciones. Por supuesto, la derecha va a estar siempre tratando de mermar, de disminuir la capacidad de gestión del gobierno nacional, y en cuanto pueda, ahí está el golpe de Estado, y al frente no se ha perdido lamentablemente ese elemento político en nuestro país. La lucha contra el narcotráfico, en el caso boliviano, es una lucha soberana. Iniciábamos en nuestro país un nuevo programa de erradicación alternativa, que continúa desde nuestro primer gobierno hasta ahora, un programa de erradicación sin violencia, como ocurría en años pasados, cuando la DEA estaba en Bolivia. Hoy tenemos un programa soberano propio, que da resultados positivos, y que además resuelve los problemas de los productores. Los productores de coca, en este momento, están recibiendo también programas económicos alternativos, de otro tipo de producción, en fin, apoyos económicos, que significan, en realidad, mayor actividad productiva alternativa a la producción de coca. Respetando, por supuesto, el acullico tradicional de nuestro país, que eso no vamos a nosotros eliminar. Por supuesto, es una cuestión histórica, tradicional, milenaria, el uso de la hoja de coca. Y nosotros estamos en la misma línea, respetando todo eso que es tradicional en nuestro país. Bolivia sigue con la clara convicción de industrializar sus recursos naturales en territorio nacional. Estamos avanzando muy bien en la industrialización del litio boliviano. Ya tenemos varias pruebas exitosas de la producción de baterías, en fin, porque es para nosotros un recurso estratégico para el desarrollo de nuestros países. Los pueblos en América Latina requieren de gobiernos que resuelvan sus problemas, que atiendan sus necesidades. Luego de varios gobiernos neoliberales que practicaron políticas en contra de la mayoría de los pueblos de sus respectivos países. Entonces, es absolutamente natural que el pueblo organizado busque una alternativa para poder resolver los problemas, que es lo que interesa a la gente. Y eso es lo que justamente provoca que en las elecciones se busquen candidaturas. Lo hemos visto con el hermano Pedro Castillo en el Perú, lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto en varios países y ahora en Chile. La gente quiere que se suele su problema económico y en estos momentos tan complicados, donde hay especulación en los mercados financieros de muchos productos. Yo creo que la mejor opción que tenemos en los países de América Latina es más bien estrechar nuestra relación, construir esa patria grande para poder así, de esta manera, sobrellevar los problemas que se vienen atravesando y que estamos enfrentando los gobiernos. Esa es nuestra sugerencia para los países hermanos para poder resolver esta coyuntura. Si quieres ver más de estos fascinantes y maravillosos documentarios de diferentes partes del mundo y de diferentes luchas, pero, sobre todo, son historias de esperanza. Entonces, join in, support Double Down News on Patreon.